Bueno, vamos a charlar con Andrés Malamud, como lo habíamos anticipado. La verdad que es un gusto poder charlar con él. Bueno, tiene la gentileza de atendernos desde Portugal, el lugar donde está viviendo él. Andrés, ¿desde cuándo estás ahí en Portugal, en Lisboa? Hola Claudio, estoy desde hace 18 años exactamente, que es la edad que tiene mi hijo mayor. Me casaba una portuguesa y llegué acá en septiembre de 2002. ¿Y de Olavarría te fuiste directamente a Portugal? No, sé que estudiaste en Buenos Aires. Yo estudié en Buenos Aires, volviendo siempre a Olavarría a los fines de semana y durante las vacaciones. Me fui a Florencia, donde hice el doctorado. Volví a Argentina en 2001 y 2002. Y finalmente, por fuerza mayor, me volví acá donde está mi familia adoptada. Quiero decir, mi esposa y mis dos hijos. Mi origen sigue Olavarría. Sigue Olavarría, muy cerquita aquí de Tandil. Pero por lo que vemos, va siguiendo muy de cerca la realidad de la Argentina. Te leemos, te vemos, te veíamos el otro día con empresarios hablando de lo que hay que hacer y cómo supiste cautivar a esos empresarios hace un tiempo. Pero seguís tan de cerca lo que pasa en la Argentina que hasta tenés una percepción muy especial de lo que pasa dentro de la provincia de Buenos Aires, provincia que vos conocés muy bien. Y que, por cierto, en esta época de cuarentena, es como que se han exacerbado algunas cuestiones que vos planteás muy bien en algunos artículos respecto a las distintas realidades que ofrece la provincia, Andrés. La provincia de Buenos Aires es un monstruo. Tiene el tamaño de Italia o de Alemania. Tiene un poquito menos de población. Pero aún así el problema es que esta población está distribuida mal, heterogéneamente. No estoy descubriendo nada. Dos tercios de los bonaerenses viven en un 1% del territorio, en el conurbano. Y esos dos tercios están subrepresentados en el Congreso Nacional y subrepresentados en la legislatura bonaerense, en La Plata. Entonces, el voto de ellos, aunque mucha gente piense lo contrario, termina valiendo poco. No lo defiende nadie durante dos años, durante cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De vez en cuando se rebelan y voltean a un presidente. Si no son ellos, a veces son sus policías, para poner un ejemplo cercano. La policía bonaerense tiene 90.000 efectivos. 20.000 más que todas las Fuerzas Armadas Argentinas. La última vez que se enojaron, rodearon la Quinta de Olivo, la residencia presidencial. Ni siquiera le apuntan al gobierno provincial, porque el gobierno provincial no existe. En la práctica, después del descabezamiento de la provincia en 1880, Buenos Aires nunca volvió a tener una esfera pública, un centro de poder. Siempre siguió siendo gobernada mal desde la capital federal. Es decir, que lo que estás planteando es que a lo mejor tiene más poder la policía que los legisladores que representan a la provincia, tanto en la legislatura misma provincial, bueno, ni hablar del Senado Nacional, donde provincias más chicas, digamos, tienen más representación que la propia provincia de Buenos Aires. Sí, no diría que la policía tiene tanta fuerza. De hecho, lo que pueden hacer los grupos que están insatisfechos con la situación es bloquear, vetar, parar. Pueden empatar, pero no pueden ganar, porque los policías ganan sueldos de hambre. Esto no lo aniga a nadie. Y están ahí arriesgando su vida. El problema, vos lo acabas de decir, la provincia está súper representada. La provincia tiene el 38% de la población. Casi el 40%. Las otras 23 provincias tienen el 60. ¿Se entiende? 40 para una, 60 para 23. Pero de ese 38%, solo 27% en la Cámara de Diputados y 4% en el Senado. Así que todos los presidentes les sacan coparticipación para ganar el apoyo de otros senadores que bancan a otros gobernadores, a otras provincias. La provincia de Buenos Aires está condenada a ser estafada por las demás. Estamos hablando con Andrés Malamud, que gentilmente nos atiende en Lisboa. Y en este sentido, Andrés, volviendo a la provincia de Buenos Aires y a estas diferentes provincias de Buenos Aires que hay dentro de un mismo territorio, ¿qué percepción tenés de esto y de, a ver, cómo debería hacerse en un futuro? Obviamente, políticamente probablemente no convenga, pero ¿cómo debería hacerse, digamos, 3 provincias, 4 provincias? Te leíamos ahí en un artículo que vos planteabas hasta 4 provincias diferentes y que tendrían inclusive mayor densidad poblacional esas 4 provincias que otras provincias que hoy están en nuestro país. Así es. La provincia de Buenos Aires es la más grande. La segunda es Córdoba. Pero si dividimos Buenos Aires en 4 partes iguales, Córdoba quedaría quinta. Las 4 provincitas de Buenos Aires serían las más grandes del país. Esa es la desproporción que existe. En ninguna otra federación del mundo existe esta desproporción. San Pablo tiene el doble de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no tiene 4 veces más. California tiene solo un poquito más que Texas o que Nueva York. Así que la desproporción bonaerense es gigantesca. Y además está mal organizada por dentro. Y esto los tandilenses lo sufren y lo conocen de verdad. Está mal organizada porque su constitución es inconstitucional. La constitución nacional decreta, establece la autonomía municipal. La constitución provincial la prohíbe. De alguna manera la elimina. Es decir que la constitución provincial no cumple con la nacional. Y por eso los distritos municipales son esbirros de la administración burocrática provincial. Que a través de decretos se sobrepone a aquellos que fueron votados los concejales y los intendentes. No puede funcionar una provincia así. Que viola la constitución nacional, que está mal encajada en la federación. Y que está mal estructurada internamente, con dos tercios de la población, en 1% del territorio. Puedo preguntar sobre la división. Tiene que ser un acuerdo político, nadie lo puede imponer. Y mucho menos uno en un laboratorio de Lisboa. Tienen que ser los partidos políticos, radicales, peronistas y los del PRO, que se sienten y converjan en una solución que convenga a los ciudadanos. A la gran mayoría. Ahora, ¿esto conviene a los políticos? Mi impresión es que los políticos atentan contra sí mismos cuando defienden el estatus quo. ¿Por qué? En cualquier provincia, un intendente quiere ser gobernador. Y el gobernador se ilusiona con ser presidente. Ese es el camino que hizo Néstor Kirchner. ¿Verdad? Fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz, presidente de la Nación. En la provincia de Buenos Aires ningún intendente sea gobernador. Pero quieren, ¿eh? Y no pueden, la provincia no se los permite, le trunca la carrera. Y los gobernadores no llegan a presidente. Lo mismo, 40% de la población, pero el resto del país le dice, no, no queremos gobernadores bonaerenses. Y no es que no quieran. La única excepción fue Dualde. Pero fíjate, Dualde como intendente llega gobernador después de ser vicepresidente. Y como gobernador llega presidente, después de perder las elecciones presidenciales, hizo falta un colapso en 2001, la caída de cinco presidentes, para que Dualde llegase. Y no fue desde la gobernación, sino desde el Senado. Entonces los perjudica este sistema. Para mí, falta diagnóstico, capacidad de darse cuenta que están cavando el foso para ellos mismos, haciendo lo que hacen. Dejar todo como está. Esa inconstitucionalidad de la cual vos hablás, respecto a la falta de autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires, es algo a lo que hace referencia constantemente el intendente de Tandil, el intendente Lunghi. Digamos, lo plantea de una manera muy férrea, cada vez que puede y cada vez que sale el tema. Y no sé si estarás al tanto, pero en Tandil se dispuso un sistema de fases diferente al de provincia, lo cual generó, obviamente, una situación muy complicada y varios chisporroteos, por decir, bueno, nos separamos del sistema de fases de la provincia por la cuarentena y aplicamos el semáforo. Esto, digamos, estaría bien desde la Constitución Nacional, pero no desde la provincial. Así es. Bueno, estoy al tanto, por supuesto, porque lo que hizo Miguel Lunghi y la figura que está cumpliendo Tandil en este momento, llena de orgullo a todos los bonaerenses del interior. Y Lunghi es alguien que tiene las dos cosas que hacen falta, un diagnóstico y un coraje que pocos pueden ostentar en el resto de la provincia, ni en el conurbano ni en el interior. Diagnóstico para darse cuenta que esto no funciona y que hay una Constitución Superior, la nacional, que ampara la autonomía municipal. Y coraje para decirlo y para practicarlo. No es fácil. Es necesario tener un municipio grande, importante, productivo, que funciona, y un intendente que tiene años en las espaldas y que se anima a tomar una decisión que le puede traer costos. Porque la pandemia, la cuarentena, será intermitente. Siempre habrá retrocesos. Entonces, cuando uno quiere ir para adelante, tiene que saber que va a tener que dar de vez en cuando un paso atrás. Si, sin embargo, se anima a levantar unas banderas, va a pagar costos. Pero puede ser que impulse también lo que hace falta. O renovación de la Constitución o división de la provincia. Sin una de las dos, cambiar la Constitución para respetar la autonomía municipal, o dividir la provincia para permitir un gobierno cercano, no hay solución en Buenos Aires. Iba a preguntarte justamente qué costos puede tener un intendente que toma las decisiones que tomó Lungui. Que la provincia lo tome de rehén, tome represalias. Estamos gobernados por unos burócratas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Perdón, quien gobierna la provincia de Buenos Aires tiene legitimidad democrática. Pero él y su equipo de gobierno provienen del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Son porteños de la facultad. No les quito ninguna legitimidad democrática. Lo que digo es que no conocen la provincia de Buenos Aires. Y se adecuan a la estructura burocrática. Son rehenes mentales de la plata. De una ciudad que nunca tuvo la capacidad de generar un proyecto común para toda la provincia. La provincia de Buenos Aires no tiene medios de comunicación propios. Los tiene Tandil, los tiene Mar del Plata, los tiene Bahía Blanca. Pero los medios nacionales son los que informan a veces y un poquito lo que pasa en la provincia. Sí, o los tienen, pero no tienen alcance. En Pumán, en Córdoba. Claro. Los tienen, quizá, pero no tienen el alcance efectivo necesario para poder comunicar lo que pasa en la provincia. No. ¿Cuál es el medio provincial? No existe. El día es el diario de la plata. No es el diario de la provincia de Buenos Aires. No existe un diario de la provincia de Buenos Aires. No existe un canal de televisión de la provincia de Buenos Aires. Casi todas las provincias tienen un canal y un diario. No, pienso en Radio Provincia, digamos, pero no con el alcance ni la penetración que necesitaría un medio provincial, efectivamente, para cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Quién sabe que existe esa radio? Sí, sí. Que inclusive, digamos, no llega a toda la provincia, paradójicamente, ¿no? Andrés, es una ironía. Esta situación que generó la pandemia, atento, siempre pensando en la provincia de Buenos Aires, en esta falta de, a ver, esta falta de posibilidad de decidir por sí mismo. ¿Qué consecuencias puede traer esta falta de independencia municipal? Bueno, una es esta, la que estaba pagando Tandil por decisiones burocráticas tomadas en La Plata, que consideran que las medidas son iguales para pueblos de 2.000 habitantes y de 2 millones de habitantes, para Pila y para La Matanza. Este es un problema, son 135 municipios hiperdiversos. Algunos son ranchos y otros son, no diría mega urbes, porque La Matanza no es una mega urbe, es una red urbanizada total, en la cual no hay ni siquiera un centro específico. No estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor. Lo que digo es que no se puede tomar la misma medida para el campo y para la ciudad. Y que los municipios necesitan autonomía porque tienen diferentes problemas, y en diferentes momentos. Argentina estuvo durante meses en cuarentena porque había coronavirus en el conurbano, en el AMBA. Ahora hay coronavirus en el interior, pero estamos cansados de la cuarentena. Lo que había que haber hecho es cuarentenar donde había circulación, no en todo el país. El problema fue que el gobierno de los tres porteños decidía para todos. En la provincia de Buenos Aires es peor todavía, porque gobierna un solo porteño. Estamos hablando con Andrés Malamud, el expolitólogo, está trabajando allí desde Lisboa, pero con una penetración y un conocimiento del país y de la provincia muy interesante. Andrés, a partir de tu visión de la Argentina, ¿cómo se sale de esto? Porque hoy hay cansancio por la cuarentena, una situación económica complicada, seis meses de cuarentena que se cumplieron y que, por cierto, bueno, lamentablemente no vemos números positivos todavía, menos en el interior del país. Ciudades como Tandil, muy complicadas por estas horas. Olavarría, tu ciudad natal también. Se nos adelantó en ese sentido Olavarría. Estuvo peor antes que Tandil. Ahora está Tandil más complicado que Olavarría. A ver, ¿cómo se sale de esto? Obviamente me vas a decir con la vacuna a nivel salud, pero ¿y económicamente o económica, políticamente? Menos mal que me sacaste la salud de encima. Así hablamos del otro que se estructura. De cada parte. La vacuna para la pandemia. Argentina tiene un problema que se llama empate. El empate es una situación en la cual hay dos equipos y ninguno puede ganar. Pero los dos pueden evitar que el otro gane. Si le queremos poner nombres, sería el peronismo y el no peronismo. Que tienen diferentes proyectos. Hace 70 años que ninguno puede imponerle su proyecto al otro, pero puede bloquear el proyecto del otro. Si no hay posibilidad de que uno gane y no la hay, lo único que pueden hacer es sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo en perder los dos un poco. Ahora, para ganar más, más adelante. Es renunciar a las expectativas que se tienen en el presente para generar condiciones para el futuro. No para los nietos. Para los mismos que están firmando, pero entre 4 o 8 años. Esto está establecido en el artículo 14b de la Constitución. Donde habla de la distribución accionaria, de la propiedad de las empresas para los trabajadores. El acuerdo básico sería, los trabajadores renuncian a un poquito de salario hoy y los empresarios renuncian a un poco de capital hoy. Entregan acciones a los trabajadores. Menos salario por más acciones. Entonces cuando crezcan las empresas, los trabajadores van a ser más ricos. Es la única manera. En el corto plazo no pueden ganar todos, ni siquiera pueden ganar algunos. La única solución es perder poco en el corto plazo para que ganen todos más en el largo. Pero es fácil decir esto mientras hay 50% de pobreza. En el mientras tanto, lo que hay que hacer es contener a la gente que no tiene trabajo. Garantizar que nadie se muere de hambre, que todos tienen acceso a la salud y que todos tienen el mismo horizonte. Aunque ahora les vaya mal, van a estar incluidos en el proyecto común, colectivo. ¿Y qué consecuencias, Andrés, vamos a tener a corto plazo? Porque sin duda da la sensación que el Gobierno Nacional está tratando, obviamente con un costo de inflación muy alto y que vamos a tener, por cierto, durante muchos años, porque no hay otra forma que, como se dice habitualmente, darle a la maquinita. Digamos, hay una contención en ese sentido. Ahora, ¿con qué consecuencias, teniendo en cuenta también que cada vez más, tanto trabajadores de empresas que reciben el ATP, gente que no tiene una contención laboral también está recibiendo subsidios, cada vez dependemos más del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias en este sentido? Son malas, son negativas. No vale la pena engañarnos. Lo que va a pasar en el corto plazo es muy desagradable. Vamos a ver más pobreza y más bancarrotas. Porque hay tres maneras de financiar al Estado. Con impuesto, con crédito, pidiendo afuera o adentro del país, o vendiendo stock, vendiendo riqueza, las joyas de la abuela. Argentina ya no tiene muchas joyas de la abuela, no tiene la caja de jubilación, no tiene en sus empresas gran valor. Valen mucho más los unicornios, mercado libre, que YPF, por ejemplo. Entonces, lo único que queda son los impuestos. Pero los impuestos que se le cobran a la gente no alcanzan porque la gente está en la lona. El que queda vivo es el impuesto inflacionario. La maquinita es el único mecanismo que tiene el Estado para financiarse. Y la maquinita genera indefectiblemente inflación, más tarde o más temprano. Así va a ser como paguemos la crisis. Ese es un problema particular de media docena de países, porque en el mundo no existe la inflación. El problema antes de la pandemia era la deflación. Argentina estaba desfasada. Por eso hoy vamos a pagar más caro que otros países, que también están mal, que pagan con salud la cuestión de la pandemia. Pero nosotros vamos a pagar con quebranto económico. Y si me preguntás, no voy a generar falsas expectativas. Lo mejor que podemos sacar de la pandemia es aprendizaje. Y darnos cuenta de que no podemos seguir compitiendo entre dos equipos que no se pueden vencer. La única solución es sentarse a la mesa y acordar, como hicieron los gobernantes de capital, provincia y nación, al principio de la pandemia. Hay que hacer lo mismo, pero con la economía y todo el tiempo. No un par de meses, nada más. Ahora hay demasiadas mezquindades, Andrés, para lograr esto. Andrés Malamud, con él estamos hablando y ya lo liberamos, porque para nosotros es la hora del desayuno, para él ahí en Lisboa es la hora del almuerzo, así que te liberamos. Hay mucha mezquindad política para poder lograr esto. Estás muy cerca de España. Moncloa fue un ejemplo de lo que se debería hacer en muchos países, y acá estamos tan lejos de hacerlo, ¿no? Bueno, esa es una discusión interesante. Yo tiendo a pensar que no hay tanto mezquindad, sino cortoplacismo. Claro. ¿Por qué? La mezquindad significa que los políticos solamente buscan su beneficio y no están dispuestos a entregar nada. Pero lo que estamos viendo es que los políticos se perjudican también. Se perjudican. Cuando termina el mandato no pueden caminar por la calle. Su legado es negativo. La gente los recuerda con rencor. Y pensemos en los más exitosos del último siglo, Alfonsín y Perón. A Perón lo derrocaron. A su esposa también. Alfonsín tuvo que renunciar seis meses antes. Dejaron mucho. Dejaron los derechos sociales, dejaron la democracia. Pero ellos no se sentían exitosos. ¿Cómo hacemos en el presente para lograr lo que ellos no lograron? Lo primero es darse cuenta que la mezquindad termina mal. Así que creo que lo que tienen muchos dirigentes es un error de diagnóstico. Piensan que a ellos les va a ir bien. No están siendo egoístas. Están siendo miopes. No están viendo que se van a perjudicar también. Si se dieran cuenta, cambiarían las cosas para beneficiarse. Si fueran mezquinos, harían las cosas bien. El problema es que aunque sean generosos, son corto de vista. Hay que conseguir mirar más adelante. Conseguir llegar al horizonte. Porque si vemos solamente hasta esta noche, hasta mañana, si estamos emparchando por la emergencia, no vamos a hacer las reformas que hacen falta. Andrés, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Que nos hayas atendido, que nos hayas dispensado este tiempo. Lo valoramos muchísimo. Claudio, es un placer y un honor. Te agradezco muchísimo la llamada y estoy siempre a disposición. Lo dije de más temprano, pero no lo dije ahora. Andrés Malamud, uno de mis grandes y recordados profesores. Grandes, no de edad, porque la verdad que era muy joven cuando yo cursé ahí en Sociales de Olavarría. Y tengo un gratísimo recuerdo. Hasta siempre. Un abrazo. Andrés Malamud, compartiendo con nosotros el desayuno aquí en Tandil Despierta. La USA.